El Ayuntamiento de Candelaria y Robotechnics organizaron recientemente la quinta edición de la competición World Robot Olympiad Canarias, un evento internacional que fomenta la innovación, la creatividad y el emprendimiento en jóvenes de entre 7 y 19 años de todo el mundo. Una competición donde los participantes demuestran sus habilidades y capacidades en el ámbito de la ingeniería, las matemáticas y la robótica, construyendo un robot in situ con materiales exclusivamente de piezas de Lego. Celebrar un evento de estas características conlleva un trabajo importante, arduo, de muchos meses, pero bueno, también al ser el tercer año también llevamos un poquito de ventaja porque ya hemos aprendido de los errores anteriores y nada, yo creo que lo vamos mejorando. Destacar que nuestros chicos se vuelven a ir otra vez, los que ganan en el día de hoy se van a la nacional, que los premios son los pasajes para que puedan viajar y desearles muchísima suerte, que desde la Consejería de Juventud vamos a seguir apostando por todas las actividades que tengan que ver con tecnología y por muchas más, pero sobre todo de esta índole creemos que es muy importante fomentarlas y ponerlas en valor porque es algo que está en el día a día y debemos reforzarlas. Lo que vamos a vivir aquí hoy es un evento de robótica internacional en la cual los chicos se han estado preparando, pues memorizando un robot para que luego haga los retos en los tableros que vemos al fondo. Bueno, el robot hay que contar que va desmontado, los chicos lo montan de memoria en menos de dos horas y luego, como he dicho, lo ponen a prueba para hacer los retos que se estipulan en función de en qué país se hace la final mundial, que este año se realiza en Costa Rica. Por tanto, va todo de energía sostenible, ecosistema, mejorar o evitar el efecto invernadero que crean las empresas a través de la emisión de carbono. Uno de los objetivos de la World Robot Olympiad es familiarizar a los más jóvenes con el lenguaje de programación y las nuevas tecnologías y despertar entre ellos el interés por la ciencia, la informática y la ingeniería. El mundo que nos viene, la sociedad que nos viene, es una sociedad tecnológica. Por tanto, no hace falta que todos nos dediquemos al desarrollo tecnológico, pero que todos tengamos un mínimo de cultura tecnológica sí que será necesario para poder afrontar este nuevo mundo. Por tanto, que los niños se acostumbren a estar en contacto con nuevas tecnologías es un bien para ellos. Que, aparte de alguno de ellos, se dedique luego profesionalmente al mundo de la tecnología. Fantástico. Necesitamos vocaciones científicas, necesitamos como sociedad vocaciones tecnológicas para hacer un mundo mejor. Esto es una competición muy buena para ellos, les ayuda a todo lo que es la lógica de programación, aprenden programación, aprenden tecnología, aprenden ciencia. De hecho, ellos se entrenan en un centro que tengo yo en Guimán, Robótica Valle de Guimán, y llevan ya varios años presentándose en competición. En esta categoría se presentan ellos la primera vez este año. Lo han vivido con muchas ganas, con mucha ilusión. Hemos traído a cuatro equipos, uno para cada categoría, y ahora ya el de Regular Elementari ya hizo su exposición, ahora están jugando los del Robot. El primer partido van perdiendo 0-1, y luego el de Regular Junior están todavía ahí, han tenido algunos problemas de programación a última hora, pero bueno, lo van solventando como pueden. Para los chicos es una oportunidad fantástica, esto de meterse en la tecnología, disfrutar de la ciencia, y todo lo que se lleven de ciencia, pues, perfecto. Los equipos participantes tuvieron que construir y programar un robot para superar una serie de retos propuestos por la organización. El robot debe cumplir las órdenes establecidas en el tablero oficial de competición. Estamos construyendo un robot, lo hemos montado por módulos, y cada uno monta un módulo, y ahora lo que estamos es cableando los módulos para que funcione todo el robot. Estamos poniendo los cables en donde van. Él hace una parte, y yo hago la otra, y después estoy a punto de terminarlo, que es algo así, y uno su parte de aquí, y con un cierre, lo uno aquí, y ya tendríamos el robot completo. Ya terminamos de armar el robot, y ahora vamos a... ya pusimos los cables, y... y ahora vamos a probarlo. Tenemos que coger unos árboles y plantarlos en las casillas que nos dicen, y coger unas placas solares, y ponerlas también en una casilla que sería al fondo del tablero. Complicadito, pero a la vez también va bien. Debemos implantar en el tablero una serie de fuentes de energía renovable, como las placas solares, y unos árboles para contrarrestar las emisiones de la fábrica, que serían los gases nocivos que están interpretados en el tablero como cubos de color rojo, amarillo y verde. Además de la competición de robótica, este año la World Robot Olympiad de Canarias acogió una muestra de proyectos tecnológicos de centros educativos. Se trata de un espacio dedicado al intercambio, divulgación y comunicación de conocimientos científicos entre los jóvenes. La asignatura de tecnología desde el principio del curso nos plantearon el problema de crear algo innovador que solucionase un problema de la actualidad, y nosotros pensamos en los condenadores de basura, que suelen estar la mayoría del tiempo llenos o apestan, igual es mal, y nosotros pensamos en crear un proyecto, este es nuestro prototipo, y nos avisa a las empresas de recogida basura con los sensores de ultrasonido, metano y seo, cuando está desprendiendo mal olor, el nivel de altura de basura que tiene, y así le pueden mandar un mensaje a la empresa y le hacen una ruta más óptima y les ayudan a hacer una ruta más fácil y a ahorrar. Este es el tercer año consecutivo que Candelaria acoge la World Robot Olympiad Canarias. La verdad que es un orgullo aquí en el municipio de Candelaria que se haga las competiciones a nivel canario y después a nivel nacional, pero ganen o no ganen, es un orgullo ya de hecho de que estén en una competición de robótica y que es muy bonito, o sea, es una cuestión que los niños necesitan. Mi hijo es un niño que solo tiene 11 años, lleva dos años compitiendo en este mismo certamen y está muy contento, el de mayor quiere ser ingeniero informático y le encanta a todo este mundo el tema de poder programar, de hecho en casa lo hace, tiene a su nivel, pero programa para poder crear videojuegos sencillos y le gusta mucho. Yo creo que esto es muy bueno para el tema de fomentar en los niños la madurez, la inteligencia a nivel de salir de problemas sencillos y porque el futuro al fin y al cabo es esto, o sea, por tal y como va saliendo la tecnología hoy en día va camino de la ingeniería y la informática. Los equipos competían para conseguir el pase a la final nacional que este año se celebrará en Murcia el 16 y 17 de septiembre. El que salga de aquí tiene la gran posibilidad de quedar campeón en España. Hay que decir, como bien sabrás, que desde las últimas cinco ediciones que se ha realizado la WRO aquí en Canarias hemos tenido representación en la mundial, por tanto la cantera es muy buena, no vamos a decir buena, sino muy buena, si no es una categoría es otra, pero siempre hemos tenido alguna representación allí. Tenemos que convencer al organizador nacional para ser una nacional aquí en Tenerife y poder disfrutar de un gran evento y, por cierto, no tener siempre que viajar nosotros a la península, sino que sea la gente que venga aquí, que tenemos buen tiempo, buen clima y muchas ganas de hacer las cosas bien. A nosotros como organización nos encantaría y estoy convencido que por parte de las entidades aquí en Tenerife también les encantaría, por tanto si las dos partes tienen ganas no hay razón para que no sea posible. En este momento no podemos decir nada porque no hay nada acordado, pero seguramente todo tiende a que será muy posible. La final internacional World Robot Olympia 2017 tendrá lugar en Costa Rica del 10 al 12 de noviembre. Podría haber representantes canarios en esa gran competición de la robótica para jóvenes.